hoy les traemos un vídeo muy especial pues les platicaremos de qué se trata el parque temático navidalia ciudad de méxico que estará abierto del 8 al 26 de diciembre de 2021 seguro has oído navidalia por aquí navidalia por allá pero tal vez no te queda claro que vas a encontrar ahí lo primero que tienes que saber es que este lugar mágico se ubica en el parque alameda poniente en santa fe frente a plaza samara tal cual transformaron ese parque en una gran villa navideña donde vas a poder entrar a cuatro mundos decembrinos y vivir la navidad al máximo recorrerás el mundo europeo el mundo nórdico el mundo de medio oriente y el mundo posada pero antes de hablar de ellos hay que decir que evidentemente navidalia se lleva a cabo en un lugar al aire libre así que debes ir muy bien abrigado porque si hace frío es más muchos llevan sus mejores outfits de temporada con gorrito navideño incluido además como vas a caminar por el parque debes llevar zapatos cómodos porque en ese momento por la felicidad ni lo vas a sentir pero después seguro los pies o las piernas te reclamarán en el parque hay mucho que ver mucho pero lo que más nos gustó a nosotros fue el mundo nórdico y canticorum un show musical donde se interpretan los clásicos navideños sin duda canticorum es algo que no te debes perder en navidalia así que te recomendamos verlo en cuanto llegues para que de quererlo lo puedes oír de nuevo en otro horario las voces son angelicales y el escenario sobre el agua las luces y hasta fuegos artificiales te harán sentir fuera de este mundo no te debes perder en navidalia así que te harán sentir fuera de este mundo no te debes perder en navidalia así que te harán sentir fuera de este mundo ahora bien es importante que sepas que navidalia no se maneja dinero sino que llegando tienes que ir a los centros de recarga en los que llegas y dices cuánto dinero quieres recargarle a una pulsera con lo que comprarás todo lo que quieras comida bebidas souvenirs y las atracciones que tienen costo extra ya con todo listo el primer mundo que aparecerá ante ti pues está justo en la entrada es el mundo europeo ahí se encuentra el gran árbol navideño de 16 metros de altura alrededor del cual está una pista de hielo por la cual deberás pagar si no está incluida en el boleto que escogiste ahí podrás mostrar tus mejores movimientos pero no te apures si no sabes patinar igual puedes hacerlo con la ayuda de estas simpáticas focas la idea es pasarla bien no aquí también está el mercadillo una zona de puestos europeos que te ofrecerán una variada oferta gastronómica desde hamburguesas hot dogs y tacos al pastor hasta algunas opciones veganas luego de estar en el mundo europeo en el que si tienes suerte verás a santa claus puedes elegir ir al mundo de medio oriente o posada en el mundo de medio oriente te trasladarás a un lugar místico donde podrás bailar danzas árabes y podrás tomarte unas increíbles fotos o vídeos en un árbol lleno de luces cuando visitamos este mundo mucha gente estaba ahí sacándose las mejores selfies también podrás sacarte fotos en el nacimiento de figuras gigantes que nos recuerdan la leyenda de los tres reyes magos y la estrella de belén para llegar hasta el mesías hay que decir que la decoración de todo navidad le es hermosa no sólo te maravillarán las luces de colores sino también los adornos te encantará y no sólo eso hay que decir que todo el personal del parque es muy amable pero mucho con decirte que vas a tener que decir buenas noches y gracias durante toda la noche porque siempre te saludan te indican con amabilidad las cosas y te sonríen algo que se agradece la verdad hay otra cosa importante como es un parque abierto los baños son portátiles pero están muy bien y al menos el día que visitamos navidalia siempre estuvieron limpios casi salía si el señor o señora ya estaban limpiando una gran palomita también ahí además en casi todos los lados hay grandes dispensadores de gel y vimos como entre función y función sanitizaban el área de gradas del auditorio donde se realiza canticorum pero regresando al recorrido pasando el lugar donde puedes disfrutar de canticorum llegarás al mundo nórdico eso sí antes deberás pasar por un túnel largo de luces otro lugar donde todos aprovechamos para tomarnos excelentes fotografías aunque eso puede hacer que se haga un poco de fila para pasar pero valdrá la pena saliendo de ese espacio luminoso encontrarás otro túnel pero este será giratorio si te mareas con facilidad puedes pasar de largo si no seguro te divertirás así llegarás hasta unos elfos que te darán la bienvenida al mundo nórdico sus movimientos vestuario y maquillaje te hipnotizarán al igual que la princesa que canta en lo alto de un castillo mientras los candiles de alrededor suyo suben y bajan también aquí podrás pasar por un puente que te llevará a un camino de piedras que se iluminarán cuando pases por ellas y si tienes suerte en ese momento sentirás como la nieve cae sobre ti sin duda el mundo nórdico es una oda a la fantasía después llegarás a mundo posada donde podrás pedir precisamente posada con velita incluida simulando que estás en un pueblo mágico mexicano que hermoso momento familia cantemos juntos fuerte ¡Elegrinos! jak吟 jakFibros 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 va jeter jeter ¡Excelente! ¡En este lado caseros! ¡Fuerte! Después, romperás virtualmente la enorme piñata que está en este mundo y prepárate, porque de donde menos lo esperas saldrán disparados los dulces. En este mundo, chicos y grandes podrán entrar a divertirse a una alberca de pelotas blancas y después podrán deslizarse por una resbaladilla. Estas dos atracciones no tienen costo, pero si quieres deslizarte por la gran rampa, que es más alta, sí debes pagar un costo extra, a menos que la tengas incluida en tu boleto. En Mundo Posada también podrás comer buñuelos y tomar ponche caliente, entre otras cosas, mientras escuchas a un mariachi en el kiosco ubicado en el centro del lugar. También podrás sacarte fotos con la hermosa decoración de piñatas que hay en este mundo. Por cierto, no te olvides de preguntar por los horarios de todas las actividades, así podrás organizar mejor tu visita. Igual, en los mapas que están en el lugar podrás ver qué atracciones debes visitar en cada mundo. Sin duda, Navidalia es un hermoso parque temático que te hará olvidar por momentos que estás en la ciudad y sentirás que en su lugar estás en un lugar mágico, del que seguro no querrás irte. Los costos de este espectáculo y los horarios te los dejaremos en la caja de descripción y si te gustó este video te pedimos darle un like y compartirlo. ¡Feliz Navidad!